La multinacional Nestlé, la empresa de alimentos más grande del mundo, reconoció que más del 60% de los productos que elabora no cumplen con los estándares sanitarios reconocidos. Su lema, buen alimento, buena vida, es pura manipulación. Solo eso. Así fue reconocido en un documento interno filtrado por el diario londinense Financial Times el pasado 31 de mayo. En ese documento, la multinacional señala que algunos de los productos que fabrica nunca conseguirán ser saludables y bajo los criterios vigentes no hay ningún grado posible de renovación en cuanto a su elaboración. De acuerdo a la información de la empresa, hay que resaltar que Nestlé opera alrededor de 2.000 marcas distintas. Por tipo de alimentos, en Nestlé se cuentan comida para bebés, agua embotellada, cereales, chocolates, golosinas, café, productos culinarios, lácteos, bebidas, salud y nutrición. Alimentos para mascotas, es decir, de todo. Es tal su oferta que es imposible no encontrar algunos de sus productos en el supermercado, pero también en la tienda de barrio o en las zonas rurales sin que la mayoría de los consumidores sepan que proviene de esa empresa. Este solo hecho indica ya la magnitud del impacto que tienen las compañías que producen alimentos y ese es el poder de las marcas y de la publicidad repetitiva. Un poder multinacional de tal magnitud que una persona podría consumir productos de Nestlé prácticamente desde recién nacido hasta el final de su vida. La empresa lo sabe muy bien y eso es parte de su gran poder económico. Un consumo que propicia la obesidad y con ella la diabetes. Así como enfermedades cardiovasculares, enfermedades que finalmente tienen que ser asumidas en su tratamiento por el sistema de salud público. Es decir, enfermedades cuyo tratamiento en últimas todas y todos asumimos con los impuestos que pagamos. Hay que difundir este tipo de realidades por todas partes. Hay que llamar a nuestras comunidades a consumir con conciencia de gusto, placer, salud y vida sana. Hay que llamar a nuestras comunidades a coger por el sartén asuntos de vida o muerte como el alimento. Un tema que tiene que ver con asuntos no resueltos entre nosotros como el de la redistribución de la tierra o una reforma agraria integral. Un sistema nacional de mercadeo que garantice eficiencia y precios justos tanto para quien produce como para quien mercadea y quien consume. Hay que avanzar en esta dirección constituyendo redes de productores y de consumidores. Redes agrarias que produzcan de manera limpia y redes de consumidores que reconozcan el esfuerzo y la calidad de productos ofrecidos por quienes así trabajan el campo. A su vez, para garantizar capacidad de compra, hay que asociar este reto con el de salarios justos y lógico con trabajo estable. No hay otra manera se puede optar por alimentos sanos, generalmente más caros en el mercado que todo aquello que conocemos como comida chatarra. Estamos ante asuntos de vida digna, asuntos de vida o muerte, y con la vida especulan y juegan este tipo de multinacionales colocadas por sobre las sociedades y sus mecanismos de regulación. Como también quedó al descubierto con multinacionales como SHIELD, recientemente sancionada por su impacto sobre el medio ambiente, pero también Volkswagen por la manipulación de los medidores de contaminación de sus vehículos, ocultando con ello la contaminación producida por sus motores. Es la realidad del mercado capitalista, para el cual lo único importante es la ganancia. La vida queda a un lado, y esa es la síntesis del capitalismo, muerte. Déjenos sus comentarios y haga parte del refuerzo contra la desinformación. ¡Gracias!